Bueno, ya tenemos entre nosotros los controladores G4 GameReady los 555.99 que arreglan en NVIDIA errores importantes Hay un error muy importante que es el Fickering cuando ponemos G-SYN en G4 Experience Aquí, esto lo han arreglado Esto es muy importante porque había mucha gente que se quejaba de ello Y luego han arreglado un problema con las televisiones LG, con dos en concreto que cuando ponemos G-SYN no detectaba la televisión Eso es un problema gravísimo Y sigue afectando a esta marca en otros televisores Bueno, aquí tenéis el driver Os pongo esto que han dicho en el Chapuzas que está muy bien explicado De que el problema es el Fickering en G4 Experience Y que lo que han hecho es unificar muchas partes del driver de NVIDIA En vez de ponerlo aparte en experiencia Y luego el driver Lo que han hecho es unirlo todo en el driver Y bueno, han quitado este problema Habrá más, pero Han quitado este problema Es que yo nunca he instalado Yo hace mucho tiempo que no instalo El G4 Experience Pero mucho, mucho Solo instalo los drivers Y ya está Lo hago sobre todo porque como no juego mucho a videojuegos Solo hago que tres dimensiones Y otras cosillas de programación y eso Pues esto no me vale para mucho Porque no juego casi Entonces, y si juego Me pongo la configuración yo a mi Como yo quiero y ya está Han sacado también La app de NVIDIA Que es interesante Ahora luego lo pongo en otro video Que lo que hace es Mira los juegos que tienes en el ordenador Y hace una optimización de la gráfica Y de la CPU Y del Windows Y todo eso Para que vaya mucho más rápido Todo Está muy chule Pero bueno, hay que mirarlo bien Eso Porque no tengo ni idea Si va bien o no No lo he probado La app Si que la instalé Cuando salió la beta Está en beta aún Y bueno Sale lo de los videojuegos Sale los drivers Y nada Hay una cosa nueva Que es eso de De mirar la optimización Que eso Es bastante interesante Luego Dice que han modificado Algunas cosas de los módulos A mi lo que más me interesaba Era esto antes Antes me interesaba mucho la física En los videojuegos Pero ahora resulta que Todo va por Havod O Bueno, no sé No sé Qué están haciendo Con la física En los videojuegos Bueno, sí En Unreal Engine Pone lo del caos Y es como física De que se rompen las cosas Pero no sé Si tiene algo que ver Con Fizz De Nvidia Que yo creo que no Es parte del motor Del videojuego De Unreal Engine Me gustaría Que volvieran otra vez A poner Lo que es la física De los juegos De Fizz Pero bueno No sé Cómo anda la cosa No estoy muy puesto En eso Luego el CUDA El 12.5 No funciona Y luego en los errores Ese de Pantella Y Fikering De GeForce Experiencia Que es muy importante Que lo hayan arreglado La superposición De FPS De la Nvidia APP Para que se vean Los frames Luego el CUDA 12.5 No funciona Con imágenes Docker Habilitadas Para CUDA Eso lo han arreglado Han arreglado Una cosa Con el Unlook De artefactos Y los televisores LG Estos dos Cuando pone El G es incompatible Pues se vuelve Todo negro Me pasó a mi Con otro monitor En fin Es que tienen que hacer Compatibles las cosas Y luego hay otros Televisores del LG Que están en los foros Ahí diciendo En fin Pues eso Y nada Si queréis Instalarlos En limpio Como pone aquí Cuando os bajáis El DDU Que es Lo de Guru 3D Que es Un programa Para desinstalar Los drivers En modo seguro Pues quitar El internet Y instalar Los directamente Sin internet Y nada Sería esto Y luego otra cosa importante Que dicen los de Nvidia Que Si tienes RTX No necesitas NPU Es la NPU Es lo de Intel Y lo de AMD Y resulta que Le haya Copilot De Windows Se acelerará Con una gráfica RTX La que sea La que tengáis De RTX De Nvidia Bueno Sobre todo Pone la de La serie 4000 La última La 4070 La 4080 4090 4060 Pero yo creo Que irá con las 3000 Y con las 2000 Y con las 2000 Con que tengas Una RTX Vale Os pongo enlace A las noticias Esto es interesante Porque nos hace falta Más que una Nvidia RTX Para acelerar Lo que es La inteligencia artificial Y resulta que La aceleración La comparación Entre la aceleración Con NPU O una gráfica GPU RTX En Nvidia Esto es mil veces Esto es superior 686 tops ¿Vale? Con Tensor Core Cuando Con una AMD Con NPU Solo consigue 50 La diferencia Es bestial ¿Sabes? Entonces Es interesante Y luego en Intel Intel Lunar Lake Ofrece 120 Usando NPU Más CPU Más GPU ¿Vale? Por ejemplo Vosotros tenéis Yo creo Puede ser Un Intel Lunar Lake Que va a 120 ¿Vale? De tops Con estas cosas de aquí Unir a eso Yo no sé Cuál será El número exacto De cada gráfica A lo mejor Han puesto 686 de la 4090 Bajar un poquito Más esto De los Tensor Core Depende De los Tensor Core Que tenga cada gráfica Pero yo que sé Con una 4070T A lo mejor Tienes 400 tops Más 120 De un Inter Lunar Lake Pues echarle Cuentas ¿Vale? Lo peor es AMD 50 de Apu Es una Apu Es una CPU De AMD Normal que tenga 50 solo No sé No está mal Comparado con Bueno Es que el Intel Le gana En fin No sé Habría que mirar También las gráficas Nuevas Que van a sacar De AMD Y las nuevas 5000 De Nvidia A ver que Que hacen con La Inteligencia Artificial Pero el futuro Es esto El futuro Sin duda Es La ya Acelerada Por GPU Por gráfica De Nvidia Que son los que Están en el Es la compañía Que más ha subido En el mundo Se está haciendo Indispensable En lo que es La Inteligencia Artificial Increíble Lo de Nvidia Un saludo